Esto es Alcareda sin coger por él, los dueños de la calle, Pacho y Cirilo, Franco el Gorila. Los míos son los rápidos pa' las misiones, carros ley ocho pa' tumbar portones, vienen pa' el Conciagua y es que, donde los pillemos se mueren. Los míos son los rápidos pa' las misiones, carros ley ocho pa' tumbar portones, vienen pa' el Conciagua y es que, donde los pillemos se mueren. Tengo un par de carros salvos, trabajo en los ley ocho, dicen que andan en BM y andan cojo en los mil ocho, los tenemos bien seteados, sabemos en lo que se mueven, también identificados, los pillamos y se mueren. Los palotos son es por los peines de caracol, ustedes por qué no cogen y me hacen un favor, les voy a poner la corte en la boca, díganme el sabor, y la pólvora corriendo por todo tu sistema, dicen que estoy más caliente, que el sol que te quema. Te rompemos los portones, y pa' adentro es que vamos, la casa estaba sucia, por eso la limpiamos, matando estas escorias, que ahora son historias, me dijo que descansa y que te lleve en su memoria. Yo te lo dije, que tú no durabas más de tres días, que donde te pillara, te pillaba y ahí mismo te metía. Los míos son los rápidos pa' las misiones, carros ley ocho pa' tumbar por tonos, vienen perconciados y es que, donde los pillamos se mueren. Los míos son los rápidos pa' las misiones, carros ley ocho pa' tumbar por tonos, vienen perconciados y es que, donde los pillamos se mueren. Me dicen el blanco, alias la piedra, dicen que de este género yo soy la oveja negra, para ustedes son reptiles que se arrastran como las culebras, rogan de plata con el diosco en quiebra, los bloques pa' en el hacha llegan por el sur oeste, y le estamos metiendo burros también por el este. Yo le dije, vos el millo cueste lo que cueste, yo nací pa' esto, esto no fue suerte. Yo me levanto todos los días de la cama pa' la ducha, yo de la ducha pa' vestirme y desvestirme a la cuarenta, de la cuarenta pa' el Mercedes, del Mercedes pa' la calle a ver si pide uno de ustedes. Yo los notos pideos se están metiendo al tunnel, el rocan pero se asusta cuando zumbó por escane, el agua es verde, es cual como David Banner, un lagarto nunca ha visto ni en el chico de mi chale. Los míos son los rápidos pa' las misiones, carros ley ocho pa' tumbar por tonos, vienen perconciados y es que, donde los pillamos se mueren. Los míos son los rápidos pa' las misiones, carros ley ocho pa' tumbar por tonos, vienen perconciados y es que, donde los pillamos se mueren. Oye caballito, aprendete este nombre, chup, 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 chup y pum, 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 Balbaldo, de eminencia, oye papi, it's me, la fucking verdadera máquina, hey yo macho, Cibilo, los dueños de la calle, Alcáveras Incorporate, puñeta, full metal enterprise, te ve lleno de doom, it's coming. Pa' que te lo graben la cabrona cabeza, mamabicho.